Guaros de Lara, en representación de Venezuela, consiguió en la noche de este miércoles su segunda victoria de la jornada del Grupo C de la Liga Sudamericana de Clubes de Baloncesto, al vencer 84 a 78 al conjunto Trubel de Uruguay en un juego disputado en el Domo Bolivariano de Barquisimeto. De esta manera, el equipo venezolano de Baloncesto avanzó a la siguiente fase de esta Liga Sudamericana de Clubes. Lo más importante es que cumplimos con el objetivo, lograr avanzar a la siguiente fase, aseveró Ronald Guillén que también dijo que tuvieron altos y bajos en el juego, pero el equipo supo resolver al final. En el primer partido de esta segunda jornada del Grupo C del Sudamericano, Paulistano de Brasil consiguió su segunda victoria de este grupo y avanzó junto a Guaros a la siguiente fase de este campeonato, al vencer 87 a 63 a Búcaros de Bucaramanga. Este jueves se va a realizar la tercera y última jornada de este grupo. Guaros de Lara contra Paulistano de Brasil van a decidir quién es el primero del Grupo C. ¡Gracias!